Pobre Juli... Oye, el flow. No me avises porque ya yo sé que tira al aire, por eso es que vengo con este flow. ¿Tú me entiendes? Hombre, ¿quiere verme completo? Ay, a la vida. Ay, brother, déjame acomodarme aquí. Cuidado aún así, ¿eh? Sí, hermano. Vamos, entonces, porque la gente está esperando un pochichero para hoy, brother. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo le va? Todo bien, brother. Ay, Dios mío. Venga, Felipe, venga. ¿Todo bien? Ostrasqueador. Eso, Laura. Un combinado, hermano. Bro, está en color, hermano. Mejor color. ¡Corre, corre, corre! ¡Oye, paparrurro! ¿Cómo están? Más bien. Muy buenas noches a todos los que están allá, del lado de allá de la casa. Señora. Cuídalo con calma. Señora, Pribanco. ¿Qué pasó? Contento, bien. Ya hoy le cumplimos a Yulín, a Cash, su segundo remesa de viáticos. Así que... Ya se lo mandaron. Pribanco tiene meses que no ha sufrido la crisis que hay acá en Panamá, ¿eh? Mentira. Ni con el quinquenio pasado. No, el quinquenio pasado fue difícil. Nos quebró un supermercado, imagínate. Sí, y votaron un pocotón de gente. Sí, oye, ¿no te acuerdas que estábamos en tercer piso? Tuvimos que cerrarlo porque nadie venía. Es que los sacaron del tercer piso porque los echaron que no pagaban allá. No, fue difícil. Ni carrasó con tos, se llevó poco aceite, oye. Pasta de tomate. No, oye. Ahora Cash lo regaña para estar ventilando las intimidades. Sí, oye. Dime tú, Juan. ¡Qué horror! Oiga, señora, quédese quieta, que la tibia es lo que quiere, como echarle una... Al señor sabe que hay mujeres que le encantan, ¿no? Estriparle cuestiones a los señores. ¿Cuestiones? Para no decir la palabra, ¿no? Oiga, y usted, señor, que tenía una tristeza. Ay, sí, hombre. Y después de las 2 de la tarde le llegó una alegría que más que alegría fue un alivio. Ahí está. Parecía un moped. Estaba triste todo el día. Y a las 2 y 5 de la tarde... ¿Cómo tú me vas a decir que soy un moped? ¿Tú no me respetas? Atrevido. Pero mira la foto. Mira la foto. Con mi basura me acaba de decir. Tiene la foto. La foto está bien. Para parar si te ves guapo. Te ves hasta delgado, mira. Gracias, muy amable. Pero yo le voy a decir algo. Te parece como a Chevelu ahí, ¿no? Ah, pero es... Es mi vecino. Es mi vecino. Oye, pero esa foto fue hoy. No, eso fue hace rato. Con la misma. No, es rosa. Esta es roja. Para que pongas ahí. Póngale ahí la foto. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Bueno, ¿te quiere que es bochinchero? Bueno, bochinchero es lo que les va a caer. A ver. O quieres que muenga. Oiga, dicen que por la casa de los padrastros de la patria. Ajá. Ya no son padres. Qué va que eso que es padre. Ni si ellos mismos se apada, apada, apada. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ustedes me entendieron? Sí. Los padrastros de la patria. Oye, ya no dibujan roedores entrando y saliendo de allá de la cuestión. Ajá. Los dibujaban, ¿no? Ajá. Bueno, ahora también hay comadrejas. ¿Qué? ¿Sabes qué? Dibujaban ni qué. Los roedores para no decir otra palabra, ¿no? No. Ahora le agregaron a los roedores unas comadrejitas. Guau. Eh, paparazzi, porque me comentan. ¿Qué le comentan con la misma camisa? ¿Qué le comentan? Te quedaste con esa, eh. Sí, me gusta. Tranquilo, tú lo vas a superar. De aquí a que yo me vaya, tú lo superas. La voy a sacar del aire. Como por dentro. Descanso, la ponla en descanso. Bueno, le decías que me comentan al respecto de las cuestiones de las comadrejas. Sí, señor. Que una empresa eléctrica, escucha esto, ¿eh? ¿Qué? Oye, tiró tremendo apagón. Que hasta se... Oye, mira, se fomentó hasta un roching and touching. Ay, 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 ay. Porque estaban oscuras. Oye, mira eso. Mira, Ramillo, te portabas de mal cuando joven, ¿eh? No, eso no soy eso. ¿No? Ahí sí eras un moped. Ah, ¿no te gustó tampoco? Hay que superar paparazzi las cuestiones, ¿ok? No le gustó a ningún lado. ¿Qué pasó, entonces? Pasó a la página. Amigos, el apagón. Y en ese momento varios aprovecharon y... ¿Qué fue lo que se formó con el apagón? Eh... Un roching and touching. Y dicen que para no asumir la culpa... ¿Qué? Salieron los expertos una vez. Los expertos. Señores, señores, calma, calma, calma. Pero... Siempre hay expertos. Claro, hermano. Sí. Salieron a decir que el apagón fue por culpa de una comadreja. Sí, eso fue un centro. Brother, brother, brother. Imagínate tú. Ah, pero de una vez, para que sepan, salió un padrastro de la patria, un dipu, a certificar. El man salió. Ey. Locón. ¿Qué? Ey, locón. Tense quietos. Yo conozco de esto. ¿Ah, sí? ¿Qué? Así fue, así fue como dicen los expertos. Fue culpa de una comadreja del apagón. El dipu. Y quiero que sepas que desde ese momento... Agarraron al dipu. ¿Y qué tú crees, qué tal tú crees que le incrustaron de una vez? Ya me imagino. Encajadito por andar de sabiondo. ¿Qué? Ahora le dicen la comadreja. Hola, la comadreja. Paparrurro. Eh, ya has dicho Soyla dos veces, Jaramillo, eh. Yo no lo iba a decir. Ahora le dicen, oiga, señor dipu, comadreja. Tiene la palabra el honorable comadreja. El honorable. Martín. Allá tiene que estar que me minta la madre. ¿Quieres que muera? Es de Veragua, es de Veragua, está por allá. Ah, ¿sí? Ah, tú lo conoces, papá. Ya el martes que fue. Vaya comadreja. Paparrurro. Mientras aparece una comadreja por ahí, por otro lado desaparecen los pavos y los jamones. ¿Cómo va a ser una temporada? Ah, bien. Digo, Jaramillo, por lo menos así lo ven el montón de perredianos que les buscaron votos a sus diputados y a sus representantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos dicen que de verdad que nanay, nanay, no llegan los nombramientos. No. Enero 2020. Y me comentan, Laura. Me comentan. Eso. Qué lindo. Que los que sí van a ver tremendo pavo en la mesa de su casa. Panamacolón, 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 Panamacolón. Son unos independientes hermanazos de... Esos hermanazos, sus pasierazos, que esos no cargaron caja, no están ayudando a sol húmedo. Sol húmedo. Sol húmedo. Sol húmedo. Pero sí tomaron sus coronitas con el man y sí los nombraron one time. De una vez. ¿Qué te parece, brother? Por el cita de la gente, todavía hay gente escaldada, Jaramillo, eh. De las cuestiones de las campañas políticas y no los han nombrado, pero ni al lado del chinito de la tienda. Oye, dime tú. Nada, nada. Pero mira, si los del PRD están embellazados... Cacao. Jaramillo. A ver. Me comentan, mentan, mentan. El mejor de hoy, para ser más. Sí, hay que... Dale eso. Que no solo los PRD, los tortuguistas están con hemorroides. ¿Cómo? De la ira. Porque, Felipín, me comentan... Me comentan. Jaramillo. Pero tiene complejo el oro. Oye, tiene complejo el oro. Ya me di cuenta. Excelente trabajo. Vacaciones para ti. Te las mereces. Oiga, que le tienen puesto el ojo... Dios, usted no tiene ni ojo ahí, brother. Te lo pusieron. Al ex ministro, que ahora es diputado. Usted sabe quién. Ay, ay, ay. El casi, casi amigo favorito de Madre. ¿Sí? Pues, Madre, oye esta. Oye esta. Dicen que la guabina es un detalle al lado de este señor. ¿Qué? Acuamán. Oye, ahora anda de cantalante. Tano Mojica le hace los mandados. Diciendo que Acuamán es el man. Acuamán es el man. Y dándole plomo a los varelistas. Oiga. Guabinoso. Y no se acuerda que era uno de los nenes consentidos de Don Caparazón. No se acuerda, ¿verdad? Que poco le faltaba ahora mío para que lo cargaran y le sacaran los gases del oficio. No se te va una. No, bueno, no. No, no se tiene que ir nada, Laura. Vamos acá. Ah, pero... Ni que estuviera hablando con Cash. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cash no se puede defender. Hay que aprovechar. Y eso no acaba ahí. Yo sé que tú estás viendo el programa, Cash. Chequea esta. Mira. Cuidado. En tu ausencia, bro. Cuidado que no solo lo señalan de guabinoso a este señor en la junta directiva del partido, sino que hasta en la misma asamblea. Dice que ya le falta poco para ponerse el sombrero, el Kepi, el sombrerito verde. Y habla como Torrijos. Oye. Qué guabinocererío. Un coqueteo y un aprobamiento. Ese coqueteo. Así, algo así. Aprobamiento a todo lo que diga la bancada del PRD. Oye, qué barbaridad, oye. Y ya le pusieron un preón, me dice un paseo ahí en la asamblea. Dice, Marquita, adivina cómo le van a poner el lavaboxer. Respeten. Respeten. ¿Qué pasó? ¿No puede improvisar? Bien. Señora, usted que está ahí. Señora, pendiente, señora. Porque la estoy viendo con las intenciones desde el principio del segmento. Antes que vaya a explotar ese barrito a su esposo, señora. Dios del verbo, brother. Quita eso. Es un talón que él tenía ahí atrás, brother. Vamos acá. Pregunte a su vecino o al señor o al que estén al lado. Pregúntele qué municipio del país el alcalde y su vicealcalde les dicen los chicles gastados. Se mastican, pero no se tragan. Oye, está empezando apenas esta cuestión a la mía y ya están con esa vaina, brother. O sea, que vienen de arrastre. Ey, antes eran los hermanazos. Se abrazaban sudados, se abrazaban sudados. De repente pasaron a hacer paseros. Chotease nada más. Así. Y después eran conocidos. Buenas tardes. Ahora ni eso. Buenas. Y ahora... Oye, hasta quiero que sepan que hay veces que a uno lo deja sin chofer al otro. A ese nivel. A ese nivel, Laura, que ven acá, llévame para atrás. No, y el alcalde, no, 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 que se quede a pie, que se calde. Mira, tanto es la maldad de uno con el otro que el man va a la oficina antes de la entrada y antes que llegue el otro y le deja un gas de su oficio. ¿Dije oficio o oficio? Oficio. Ah, dije oficio. Está bien. ¿A qué hora llega? Viene el camino. ¿Por dónde viene? Ey, Esteban, ¿por dónde viene? Está doblando, está doblando. Ey, no abras la puerta si no quieres morir. ¡Pah! Allá va. Ahí se lo deja recusando para que cuando entre el otro es... Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Lo consuma. Ay, Dios mío. Oiga, ustedes qué barbaridad. Háblense, oye. Alcalde, señor alcalde. Iba a decir el nombre. No voy a decir el nombre por respeto a los gases que se ha tragado. Oiga, Juan. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vámonos entonces, paparrurros. El viernes se arranca de veras, paparrurros. Venga. Bailar es el terror terror terror. Auxilio. Me desmayo. Ya me tienes. Bien, bien. Se va. Auxilio. Me desmayo. Ya me tienes.